Aquí está el camión, llegamos. Sí, yo soy Alison Salinas, la mujer trailera. ¿Quién es este señor que está ahí? Mi esposo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Clever para servirte. Yo me crié con mi papá, él tenía un taxi, entonces ahí nació el amor al volante. Empecé a manejar mi trailer gracias a mi esposo. ¿Ustedes viven aquí en el trailer? Claro, prácticamente la vida de nosotros es en las rutas del Ecuador. Ahorita al momento venimos de Guayaquil. ¿Y cuándo es el próximo viaje? De aquí posiblemente hoy en la noche. Muchas veces viajan de día y de noche. Y lo hacen con su pequeña hija Anita. Este es su hogar. Este sería más o menos como un carro casa, ¿no? Claro, así es, con una cama. ¿Qué edad tiene el bebé? Ahorita ella tiene 11 meses cumplidos. Viaja conmigo con nosotros desde que tenía 3 meses. Una familia de traileros, una pareja que se enamoró luego de un accidente. ¿Qué pasó en tu pierna? Hace unos años atrás tuve un accidente en las cuales perdí mi pierna. Salí volando por el parabrisa. Estaba 27 días en coma. El señor había estado un poco en estado etílico. No le mandé preso. No le mandé preso. Había tenido dos hijitas, una de unos 9 años y otra de unos 11 años. Y me pusieron las manos y me dijo que no le mandé preso al papá porque ellos solamente vivían de lo que el papá trabajaba, de lo que era chofer. Y que si le mandaba yo preso, ellos no tenían que comer. Y ya pues entonces me tocó eso el corazón. Y Cleber perdonó de corazón al chofer irresponsable que le dejó sin pierna. Al poco tiempo de este acto de amor encontró a su pareja, la trailera. Primero fue antes que el me gustas, el me encantas. Era la admiración que yo la tenía hacia él. La admiración al ñeque que le metía todo. Era así como que, oh, hay de asombrarse. Se unieron y desde ahí recorren por las carreteras del Ecuador. Llevando los diferentes productos alimenticios. Sin horario, almorzando y tomando los batidos en cualquier lugar del camino. Donde tengamos que almorzar, almorzamos, merendar. A veces no tenemos horas fijas. De ahí su bien puesto, su levanta muerto con borojó, con espinaca, con todo. Con eso ya no hay sueño, no hay nada. Claro, ahí estamos. Precisos. ¿Cuál ha sido el viaje más largo que te has hecho? Guayaquil, coca, Guayaquil, aguagrio. 27 horas de camino, dale. Sin parar. Sin descansar. Sin descansar. 27 horas solo de camino. ¿Cuál ha sido el viaje más largo que te has hecho? Guayaquil, coca, Guayaquil, aguagrio. Es una 걸� Guayaquil, la detalla muestra y la diamante. Por lo tanto, todo el día a día a día. Es un día a día que nos quedamos en un lugar. Se ha quedado con un plan de un incremento, pero que nos quedamos en un paisaje. Solo tienen misiones. Como una de las ruedas. Cuenta que tenga la Heavy güç. En un helado, una de las ruedas. de la parte de la cabeza, para que se convence al de atrás. Pero para eso son las parejas, para viajar en esta vida, apoyándose, sin importar el tamaño del problema, apoyándose. Más o menos unos de 17 a 18 metros. ¿Te imaginas girar en U con 18 metros de trailer? Ahí está otra mujer trailera, a ver, camionera. Vamos, estamos de moda, vamos ahí. Pero Allison no es la única trailera en su casa. Mi hermana, Joana, ella manejaba un camión. Hoy tiene un trailer y maneja el trailer. De ahí mi hermana, en el momento, Sandra Salinas, también es el tiempo, más o menos unos tres meses, se compró, también tuvo la oportunidad de comprarse un trailer. Y mi suegra también maneja su camión. Pues entonces ni preguntar qué le deparará en el futuro a esta niña, ¿no? Debe de seguir el mismo paso. Y ojalá no se encuentre en el camino. Con un machista que la discrimina. Un día yo me fui a descargar y el hecho de ser mujer no me permitieron ingresar. Y me dijeron que no podía ni siquiera sentarme en la vereda y fueron groseros que eran al favor de retirarme. Una chamba que tiene muchas dificultades y donde se pasa todo el día en la calle. Por ejemplo, cuando quieren dormir paran en una gasolinera. Por el tema de la inseguridad de los robos. No se puede uno estacionar y dormir donde quédese, ¿no? Muchas veces a 15 kilómetros por hora viajan largas distancias. Hay que tener paciencia. Como dice, esa amortiguación es para que no se dañen los riñones y todo, ¿no? Sí, para que no se dañen los riñones. Y cuando se cansa el uno, entra en acción el otro. Ya la habilidad, la práctica, ¿no? Claro, la práctica ya. Avanzamos. Los boletitos tienen un lugar de viaje que son aquí. Ahí les pones. Ellos se van ahí y viajan a donde tengan que ir. No se caen. No se caen. No tienen ahí una seguridad. Viajan ahí. Listo. Como escalada, güey. A ver, téngame el micrófono, por favor. Por ejemplo, nuestro transporte es en la noche. Digo, mientras otros duermen, nosotros seguimos al ruedo. Y como buenos traileros, más comida. Un locrito de cuy. Y en la costa, su sudado de pescado, su ceviche. Pues cada viaje tiene sus problemas. Pero también cada viaje es una aventura. Uno dice, qué hermosa familia. El hecho de que mi nena, siendo pequeña, se acopla a viajar. Mi esposo, teniendo, digamos así, su condición, él viaja. Él no se limita a estar de pronto haciendo otra actividad que debería de pronto hacer. También se tira al ruedo. Y ver una mujer trailera también se asombran. Entonces, creo que lo más bonito es eso, ver la admiración de las demás personas. Y cómo no admirarles. Es el volante. Quien les unió en el camino. Es una mujer invisible más. Pero no está sola. Porque está con un hombre invisible. Y con su hija. Invisible. Creo que si tú haces algo, lo haces con pasión y gusto. Es lo mejor que puedes hacer. Así es, Allison.